Comulgarme con él es un sagario vivo para ti Jesús, Dios y Salvador Bienvenidos hermanos a Apologética Malacitana Espero que todo se encuentre bien En esta ocasión traigo un tema bastante interesante Que es la descripción de lo que es la herejía El término herejía connota desde el punto de vista etimológico Tanto el acto de elegir como la cosa elegida Sin embargo su significado se ha reducido a la elección de doctrinas religiosas o políticas A la adhesión a iglesias o partidos políticos Santo Tomás de Aquino en su suma teológica En su tomo 2 define la herejía del modo siguiente Una especie de infidelidad de aquellos que habiendo profesado la fe en Cristo Corrompen sus dogmas La correcta fe cristiana consiste en asentir voluntariamente con Cristo En todo aquello que pertenece verdaderamente a su enseñanza Hay consecuentemente dos formas de desviarse del cristianismo Una cuando uno se rehúsa a creer en Cristo Y es lo que se llama infidelidad Que comparten los paganos y los judíos La otra cuando uno restringe su creencia solamente a ciertos puntos de la doctrina de Cristo Seleccionados y modificados según la propia conveniencia Y es lo que se llama herejía El objeto de la fe y de la herejía es por tanto el depósito de la fe O sea la suma total de las verdades reveladas por la escritura y la tradición Según nos la propone la Santa Iglesia Católica para que lo creamos El creyente acepta la totalidad del depósito según lo propone la Iglesia El hereje acepta solo aquellas partes que su propio juicio le recomienda Las razones de la herejía pueden ser las siguientes Ignorancia del verdadero credo Juicio erróneo Percepción y comprensión imperfectas de los dogmas En ninguno de esos casos juega la voluntad un papel importante Y ello hace que tal elegía sea solamente material u objetiva Al no darse una de las condiciones de la pecaminosidad La elección libre Por otro lado la voluntad puede libremente inclinar el intelecto A adherirse a algunas de las posiciones que han sido declaradas falsas Por la autoridad de la Iglesia Los motivos para ello pueden ser Orgullo intelectual o confianza excesiva en las propias capacidades La ilusión de celo religioso La tentación de poder político o religioso Las ataduras de los bienes materiales y el nivel social Quizás también otras menos honorables aún Ese tipo de herejía aceptada si es sujeto de culpa en grado variable Se le llama formal porque al error material Añade el elemento informativo de lo libremente querido Para que la herejía sea formal debe tener pertinencia O sea la adhesión obstinada a una posición particular Mientras alguien tenga el deseo de someterse libremente a la decisión de la Iglesia Dice persona será un cristiano católico en el fondo de su corazón Y sus creencias falsas no pasarán de ser errores pasajeros y opiniones momentáneas Teniendo en cuenta que el intelecto humano únicamente puede asentir ante la verdad Sea esta real o aparente La pertinencia deliberada distinta de la oposición caprichosa Supone una firme convicción subjetiva Que puede bastar para informar la conciencia Y crear la buena fe Convicciones tan firmes pueden ser el resultado De circunstancias sobre las que la persona no tiene control O de violaciones intelectuales Que en sí mismas pueden ser más o menos voluntarias Y por lo tanto imputables Una persona que nace y es formada en un ambiente herético Puede llegar a morir sin jamás tener duda de la verdad de sus creencias Por otro lado, una persona que nace católica Puede dejarse arrastrar por remolinos de pensamiento Contrarios a la iglesia Efesios 4.14 De los cuales ninguna autoridad doctrinal puede salvarla Y debido a los cuales su mente Llega a ser influenciada por convicciones y consideraciones Suficientemente fuertes Como para superar su conciencia católica No corresponde al hombre Sino a aquel que conoce el fondo de los corazones Es sentarse a juzgar acerca de la culpa Que corresponde a un alma herética Por ejemplo, San Agustín escribió Contra los herejes maniqueos Y dijo lo siguiente Son herejes quienes en la iglesia de Cristo Tienen el gusto de lo mórbido y depravado Y corregidos para que abracen los sanos y los rectos Resisten con tumases Y se niegan a enmendar sus dogmas Pestíferos y mortales Y persisten más bien en defenderlos Ahora bien, los dogmas Pestíferos y mortales No son otra cosa que lo que se opone A los dogmas de fe De la cual vive el justo Como afirma el apóstol En Romanos 1.17 Luego la herejía tiene como materia propia Las cosas que son de fe San León Magno dijo en su obra De Pasión Domini Lo siguiente Y con esto damos término Huid de los razonamientos y coloquios de los herejes Como de la ponzoña de la víbora Y no tengáis que ver con aquellos Que con el nombre de cristianos Hacen guerra a la fe de Cristo Hermanos Jamás presten sus oídos A mentiras Y esas pestilencias Que nos avisan Que sueltan por boca Aquellas personas Que están contra la verdadera fe De Cristo Y su iglesia Y aférrate a la sana doctrina Una doctrina Que ya va por dos mil años Y te aseguran el camino seguro Hacia el reino de los cielos Como decía el mismo San Pablo A Tito en el capítulo 3 Versículos 10 y 11 Después de una primera y segunda corrección Rehúyele al hereje Sabiendo que está pervertido Y peca Condenado Por su propia Sentencia Así que hermanos Vive tu fe Fórmate Porque lo que no se ama Lo que no se conoce No se ama Así que hermanos Sé fuerte Sé valiente Y que el Señor Te bendiga